Y en el fútbol internacional, Ian Infantino, presidente de la FIFA, sigue en campaña. Está ahora mismo en Argentina para intentar convencer a los directivos de un mundial cada dos años. Infantino ha insistido en la reforma del calendario y en los beneficios económicos que dejaría y quiere los votos de la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA. Por eso se vio con el presidente del AFA, Claudio El Chiquitapia, y personalidades como Menotti, Basile, Peckerman, Urchaga, Ruggeri, entre varios. Ahí está, esa es la fotografía que circula por todos lados y, pues sí, esa confederación que tiene problemas, serios problemas económicos, le va a dar su voto y se va a acordar de mí.